hola muchachos buenos días buenas tardes vendiendo la hora que vean el vídeo le mando un gran saludo buen fin de semana espero que hayan tenido bueno yo está un poquito perdido porque estaba haciendo varias cosas es rico volver a sembrar en el campo se viene un ejercicio militar especialmente para la zona norte del de chile que va a comenzar próximamente son de las tres ramas armada y fuerza aérea y los días que a mí me dieron lo voy a decir porque es fuente de primera mano este ejercicio ellos le llaman maniobra se va a realizar los del 7 el del próximo mes al 21 este ejercicio así que interesante lo que se va a realizar en esa zona así que ahora un poquito de lo que está sucediendo ahora que esto fue el día la brigada coraceros del ejército de chile exhibe su capacidad de combate en arica esto corresponde especialmente el equipo de combate cóndor del batallón de infantería blindado número 27 burles y número 1 brigada acorazada coraceros del ejército de chile comprobó sus procesos de planificación técnica de combate en un ejército de seis días en polígono de combate y armamento pesado en la pampa chaca de arica así que ahí se ha hecho ejercicio respecto a esto no están trabajando los vehículos mar del 1 a 3 el m 113 además del leopardo sa 4 del grupo número 9 que son los vencedores la idea de esto es alta capacidad movilidad en esa zona especialmente especialmente para las brigadas incluso le estoy dejando una imagen de un tren logístico adelantado que subió el ejército de chile que está ahí leó par hay vehículos que hay marder hay vehículos de provisiones y también vehículos de abastecimiento de combustible e interesante esto por dos cosas la primera de ella la capacidad y la movilidad que debe tener las fuerzas armadas chilenas es muy importante en el tema del norte hay una como dato le doy un dato es según la fuente que yo tengo no le puedo decir el nombre porque es activo hay una reestructuración de las fuerzas blindadas de chile y estas fuerzas al parecer se quiere enviar vehículos se enviaron ya a un par de semanas atrás vehículos especialmente a la zona sur de chile se quiere repotenciar la zona sur de chile y eso me parece muy interesante por dos conceptos la primera es habiendo la realidad de lo que se vive especialmente la zona sur de chile sabemos que tenemos vehículos marder que son bastante antiguos perdón leopardo 21 b que son bastante antiguos y la idea un poco reforzar esa zona se ha trabajado mucho en ese tema especialmente para poder reforzar la zona sur de chile eso se viene hablando hace mucho rato no es un secreto a voce es un secreto que ha quedado dando no un secreto más que esto se viene hablando hace mucho rato incluso se cree que la fuerza aérea podría re enviar aviones f 16 ml a esa zona esa es la tesis porque se han visto constantemente viene combate en esa zona se cree que puede ser de cierta forma una opción bastante válida especialmente para repotenciar la zona sur de chile teniendo en el cuento varios factores políticos y sociopolíticos que de cierta forma hoy día nos tiene a nosotros como país como chile en un problema de delincuencia y un problema también internacional con temas no resueltos entre ellos por ejemplo la famosa plataforma marina los campos hielo sur así que hay varias cositas que hay que tener en cuenta especialmente para la zona sur de chile y se ha ido replanteando de respecto a esto de repotenciar esa zona ahora el material que hay en la zona norte de chile especialmente los leopalombarder y todas las caballerías blindadas y las de avanzadas dan son de cierta forma operativamente capaces por eso si hay hay una reestructuración especialmente en ese concepto yo lo veo positivo yo lo veo del concepto muy positivo debido a que esto nos permite de cierta forma tener varios vínculos especialmente para apoyo logístico en el sur de chile el sur de chile hoy día necesita vehículos con mayores potencias fue gol leopal 2 a 4 es mucho más superior a cualquier tanque de la región solamente le hacen similares son los de 72 de venezuela pero hay un replanteamiento eso iba a ir este ejercicio que se viene el próximo mes en la zona norte de chile un gran abrazo a mi amigo de esa zona que otro día estuvimos hablando me viene a visitar el febrero así que chicos se vienen muy buenas cosas para el ejército de chile hay habría que confirmar algunos datos al parecer hay compra de algunos tipos de materiales en ejército de chile no sé cuáles pero si tengo la promoción me dijeron que si se habían comprado algunos materiales hace mucho rato que tienen hablando los vehículos 8x8 striker o vehículos para el ejército de chile podría ser una opción de esa sabemos que la infantería marina compró ese material yo estoy hablando yo le estoy contando a gran rango de lo que hablé con mi amigo y ellos comienzan lo que me dijo vamos a tener maniobras en conjunto con la armada fuerza aérea y ejército próximo mes